En esta oportunidad veremos cómo publicar en un calendario de Google compartido. En principio deberemos aceptar el correo que nos deben haber enviado para compartir el calendario. En este caso nos informan que se nos ha compartido un calendario. Lo pulsamos, elegimos la opción Agregar este calendario. Lo que va a hacer el programa es mostrarnos el calendario de nuestra cuenta y nos pregunta si queremos agregar el nuevo. En este caso le vamos a indicar que sí. Y podremos ver en la parte inferior los calendarios adicionados. Aquí se encuentra el que acabamos de aceptar. Ahora bien, como podemos observar tenemos nuestros propios calendarios y algunos otros que tengamos compartidos. Cada uno se diferencia con un color. Esto es importante tenerlo en cuenta en el momento de que vayamos a publicar una reserva o una anotación dentro de nuestro calendario. Por ejemplo, vamos a publicar que el lunes 19 a las 2 de la tarde tendremos un encuentro Zoom con nuestro grado. Entonces pulsamos en el rectángulo de la hora y se abrirá la ventana donde podremos seleccionar las distintas opciones. Si elegimos más opciones permitirá editar mejor nuestra incorporación al calendario. En primer lugar agregaremos el título. En este caso vamos a estar utilizando el calendario para hacer las reservas de horas de las distintas clases Zoom en la escuela. Por lo tanto, creo que sería muy conveniente escribir primero el grado y luego la reunión. Porque de lo contrario veremos un montón de rectangulitos que dicen encuentro Zoom, encuentro Meet, encuentro Zoom, encuentro Meet, pero no identificaremos el grado. Entonces recomiendo colocar primero el grado y luego el motivo de la reserva. A continuación elegiremos el horario, podemos modificarlo desde aquí. Por ejemplo, puede ser que sea de 2 y cuarto a 3 y cuarto. En el caso de que lo realicemos con Meet, podemos seleccionar la opción que dice agregar una vida conferencia de Meet y nos genera automáticamente el link en el cual se notificarán los alumnos. Y algo muy, pero muy importante a tener en cuenta es, en la parte inferior se encuentran los distintos calendarios que tenemos. Observemos. Este es el que tenemos nosotros, el propio. En mi caso, escuela docente y la publicación será en azul. Pero yo necesito publicarlo en el de la escuela. En este caso, el que habíamos ingresado anteriormente, que se llama plátano. Por lo tanto, voy a pulsar donde están las listas y voy a elegir el segundo calendario, que es el de plátano. Fíjense que hasta cambia el color del evento. Aquí podemos agregar algún tipo de descripción, por ejemplo, y luego simplemente guardarlo. De esta forma, podemos observar que el color marrón que pertenece al calendario, en mi caso compartido, que es de color marrón, aparece la publicación aquí. Si yo hiciera una reserva común, fíjense que lo va a hacer en color azul. Eso significa que yo solo podré ver esta reserva. En cambio, en este caso, todas las personas que accedan al calendario de la escuela podrán observarlo.